de creer que te voy a hacer, te tengo que tener no hay nadie váyase no alí hoy estamos en un nuevo videito de roblox, estamos en flea de facility y esta vez estoy en servidor privado me costo, me costo y bueno, le mando saludito chinsuko koro muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal, te amo mucho, mucho, muchísimo y si escucharon ruidos de fondo lo lamento pero ya saben que si no hay ruidos no es un video de la shuri, o sea, de verdad llevo como media hora sin escuchar un ruido, empiezo a grabar y todo se oye es que, es que de verdad, esa es mi suerte ay, pensé que había aparecido cerca en fin, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video recuerden que regresamos al horario habitual de tres videos al día uno a las nueve de la mañana otro a las dos de la tarde y otro a las cinco de la tarde todo esto o la ciudad de mexico vale, vale correcto, correcto de acuerdo, de acuerdo ok ok y le tocó a Kumiku ok nivel 142 es que aquí hay unos niveles potentes ya sabía yo que no iban a tardar en llover los buamazos bueno, se lee ya voy bueno, ya no voy es que siempre me hacen lo mismo de verdad ya no me voy a mover de aquí unos momentos después perfecto yo ya me vio sí, sí me vio es que sí me esto se va a poner feo oye a ver te me calmas es que ya decía yo que la había escuchado ay, Dios mío esto se va a poner potente pero mira no te preocupes uh había bucle en las alas gemilas menos mal ya lo terminé ahora solo falta que mis compis vengan por mí por favor se los pido se los ruego se los suplico y hackear juntos esa computadora es que la verdad no sé si ya estoy hackeada o no hola Pablo gracias Pablo no, no está hackeada adiós Pablo se marchó y a su barco le llamó libertad de hecho no sé si estoy haciendo bien en quedarme aquí porque probablemente regrese la bestia que yo espero que no un minuto y 37 segundos más tarde miren que les dije que iba a regresar ajá sí y me fui muy para allá dios mío hoy estoy finísima eh pero finísima es que me tardé mucho en verla dios mío no sé si mis compas estén hackeando pero es que fue completamente mi culpa lo lamento de todo corazón gracias Pablo qué amable eres Pablo ven 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 si me ayudas lo terminamos rápido bueno me dejó escapes estás loca estás loca adiós chao hola Pablo todo bien todo perfecto todo correcto y yo que me alegro vale si se puede si se puede si se puede ¿te parece si vamos a hackearla de acá? uh la cadicia la cadicia la cadicia vete Pablo eh ¿crees que abra la puerta al compa? yo espero que sí ¿no? porque si no nos van a pomasear yo que la bestia sabía dónde estaba esto ay no la abrió no te lo puedo de creer de verdad esperaba con todo mi corazón que estuviera abierta pero pues ni mo ay me espantaste ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser hola muy bien ¿se pomasearon al compa? uh si si se lo pomasearon lo veo con Tommy Kokoro ¿qué va? ¿qué va? ¿qué crees que no me va a salir? ¿qué? ah ¿ustedes ¿qué me dio? ¿qué me dio? corre corre ¿dónde está? ¿dónde está Pablo? vale el Jin está bien Pablo está bien y Sele Sele está bien ok tienen todo para salir de hecho Jin ya se debería salir no sé qué está haciendo vivo con el miedo latente de que le toque a Pablo no perfecto por cierto alguien se salió y se metió otra personita así que bueno Angelita es nueva aquí claro que sí como de que no lo puedo creer no te lo puedo de creer que te lo hagas fuerte tengo que tener Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío me va a tirar la cusi es que oigan ¿ustedes venís a normal? qué mala suerte tengo yo que tener ay Dios mío mi amor hermoso ¿dónde me vas a encapsular? piénsalo piénsalo si lo puedes pensar media hora más bueno ¡márchese! ¿por qué me dejas abierto? um compis déjenme decirles que no fue mi culpa yo estaba buscando una computadora no tenía ni idea que iba a aparecer ahí no hay nadie váyase 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 uy Dios vale Pablo está intentando salvarme no Pablo no Pablo oigan nadie más me quiere intentar salvar sí 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 es que sabía que se iba a pasar bueno si no viene pues al menos hackeen ¿no? digo digo así como pero Jin ¿qué estás haciendo? ¿Jin? ¿te quieres ir de aquí? ¿es en serio? ¿es en serio? a menos que él esté viendo algo que yo no estoy viendo no, no no, no no puede ser ya le dio ¿qué hubo? ¿qué hubo? no, no se te va a levantar no, encima se salió el otro compa no te lo pude creer ¿vas a regresar? yo no sé ¿qué crees? que no sé lo que planeas perfecto ¡vámonos! ¡córrele, córrele, córrele! Dios santísimo huyan ahí no hay computadora es nuestro momento de huir mira que aquí si hay una pero ¿en serio? ¿estamos yendo todos juntos? no puede ser esto posible yo no sé quién se salió Dios mío vale sí se puede tranquilitos ¿vale? todo va a estar bien mientras estemos juntos lograremos escapar hice un buen papel de distracción creo que todos actuamos correctamente Pablo dime que no te amasearon por el amor de Dios ¡Pablo! vale yo estoy aquí aquí estoy tú no te preocupes voy a intentar salvarte lo más rápido que pueda mira ahí no podía hacer mucho vale perfecto lo hizo lo hizo me voy a hackear uy no Kumiku es que no vamos a salir de aquí es que no vamos a salir de aquí ¿me esperas Kumiku por favor? corre 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 ven aquí quédate conmigo rápido terminemos de hackear lo más rápido posible va a venir por aquí creo que estás yendo directo hacia donde va a venir creo está aquí cerca ¿no? no te lo puedo de creer no está cerca ya sé dónde está creo que le voy a tener que dar la vuelta por acá porque Kumiku se fue por este lado sí les dije les dije no te lo puedo de creer es que de verdad no te lo puedo de creer ¿me vio? creo que no me vio creo que no me vio corre 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 si se puede si se puede si se puede si huimos voy para abajo voy para abajo voy para abajo Kumiku aquí estoy no 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 corre 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 no me voy a ir de aquí hola viene es que no puedo es que no puedo Pablo ay bien 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 le bajó un montón de vida no puede ser es que el hecho de que se haya salido el otro compa no se hizo mucho mal 12 segundos después no puede ser se buamaciaron a Pablo no puede avanzar tantísimo yo creo que voy a hacer todo lo que pueda por ir de hecho deberíamos tener esta puerta abierta ahí voy aquí estoy Pablo vámonos no tengo miedo como es posible eso no te lo puedo creer no me tuvo que haber dado ahí estoy segurísima que no me tuvo que haber dado ahí no no teníamos todo para salir uy no uy no es en serio tienen que darle la vuelta es que ahí viene de regreso Jin vete aquí por favor dios mío pero vamos a ver que no hay nadie bueno mira no me baja la vida así que creo que no puede ser porque me persigue la de desgracia tenía que intentarlo tenía que intentarlo vete Pablo 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 adiós adiós no me va a llevar a otro lado dios santo es que no tiene cápsula aquí dime que me levanto por el amor de dios dime que me levanto me levanto me levanto me levanto me levanto chao nos vimos estoy bien 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 Pablo por favor dime que estás bien en donde estaba hackeando yo ah ya me acordé no te lo puedo de querer estar de aquel lado dios santísimo donde están las computadoras aquí hay una y creo que aquí debe de haber otra sí uy me espero uy me espero no vaya a ser ay gracias momentos después bueno pues paso Pablo falló dios mío tenemos muchas computadoras rejuntas no debiste haber cerrado esa puerta te lo digo vámonos 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 no puede ser si le dio no te lo puedo de creer la van cápsula hará aquí arriba no se la está llevando para otro lado ¿por qué? ¿por qué? si tienes a Kumiku ups sí no voy a poder Kumiku no voy a poder no voy a poder no puede ser no te lo puedo de creer ¿por qué me pasa esto? oigan dejó tan tranquila esta computadora que se me hace que tiene a Pablo encerrado en algún lugar me dio miedo la verdad es que no creo que venir para acá sea una muy buena idea vale tengo la caricia pero obviamente no la voy a hacer porque no está nada avanzada perfecto Pablo tú no te preocupes yo estoy listo no te lo puedo de creer de verdad no se hiciste esto no puede ser que final tan tan malo no no es que eso no es posible que grosero me parece en fin yo lo voy a ir dejando por aquí espero que les haya gustado mucho este videito si fue así denle like y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada los quiero mucho bye no 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 ahí es no 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 Gracias por ver el video.